Hola chavales, yo soy Foxer Senpai y hoy vamos a reaccionar al capítulo 64 de San Seiya. En el último capítulo me quedé todo rayado porque es como que se reunieron las armaduras, yo creo que porque Saori con el báculo nuevo este que tiene como que las invocó, pero lo raro fue que llegó Seiya y Shirishun al santuario, o sea, a la casa de Sagitario, que sería el signo de Seiya, y de repente encuentran ahí la armadura sin, o sea, sin persona dentro ni nada, y los ataca, o sea, no entiendo nada, o sea, la armadura empezó a atacar a Seiya y a Shirishun al santuario, ¿por qué? No lo sé, así que vamos a averiguarlo. Hoy presentamos, amigos, encomendaré a Tena a ustedes. Encomendaré a Tena a ustedes. Tatsumi. ¡Ah! ¡Seiya! ¿A esto me refería a por qué no se está atacando? ¿Por qué me atacó la armadura dorada de Sagitario? ¿Seiya, te encuentras bien? Hasta ahora, esa armadura dorada de Sagitario siempre me salvó la vida. Exacto, que no lo entiendo. Cuando combatí con Nicky, y también cuando combatí con un caballero de plata, ¿qué le pasará? Casi me da en el corazón. No logro entender lo que está pasando. Seiya, ¿dónde estoy? Está hablando bien. Es la armadura dorada de Sagitario. Parece que Shul está mejor. Seiya. Ajá. ¿Qué pasa? ¡Va a explotar! ¿Qué diablos es eso? ¡Guau! El poder que tiene la armadura es Sagitario, ¿eh? ¿Qué significará? ¿Para qué habrá hecho ese hueco? Parece que se dirige al camino de regreso. ¿Sabes lo que me hubiera molado que hicieran? Tipo, después de derrotar a cada caballero de oro, que se hubiesen quedado con sus armaduras. Eso no se hizo por casualidad. Alguien lo hizo a propósito. ¿Crees que podría ser una salida? ¡No puede ser! No creo que sea eso, pero... Tomemos el riesgo. No podemos encontrar ninguna otra salida. Sean, ¿puedes caminar? Sí, Seiya. Si es una salida, entonces la armadura le está ayudando. ¿Perdón? ¿Quieres decir que murió? ¿Están buscándome? ¡Oh! ¡Qué grande! Pero también te digo, madre mía, lo oído que tiene para escucharlo de ahí a ahí, ¿eh? Desde la otra punta del pasillo. ¡Qué grande nuestro yoga! Madre mía, tío, parece que le han dado una ametralladora. ¿Está lleno de agujero? No lo olvides de jamás, lo prometo. Ahora tiene una conexión especial por casa de Libra. Ahora debemos irnos. ¡Sí! ¿Será la salida o será una trampa? La armadura le ha ayudado así hasta ahora. Yo creo que es una sal. ¿Qué pasó? Ah, vale, vale. ¡Hostia! Es como un pasaje. He visto, he visto la lubeza amarilla con una explosión y me he imaginado lo peor. ¿Qué es secreto? Tengan cuidado, no sabemos lo que puede pasarnos. ¿Qué fue eso? Se escuchó un ruido. Que claustrofonia el sitio, ¿eh? ¿Cómo? ¡Dios! No, iban a cogerlo con las manos. Necesita un golpe de oro o algo. Así que ustedes salgan, salven sus vidas, ¡ahora! Yoga, acaba de terminar tu pelea con Milo. Déjame a mí eso. ¡Vete, ahora! No podemos dejarte aquí, Shiro. No tenemos tiempo. Alguien tiene que salir de esto y llegar con el maestro. ¡Váyanse! ¡Dije, váyanse! Entiendo, entiendo, Shiro. Tú te quedarás sosteniendo esto, pero después prometes alcanzarnos. ¡Shiro! ¡Salva tu vida! Tío, Shiro siempre sacrificándose por los demás. ¡Rápido! ¡Lleguen a las casas! ¡No! ¡Qué horrible, tío! ¡Malditos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Si Shiro parte montañas! ¡Guau! ¡Shiro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Shiro! ¡Espera, Seiya! ¿A dónde vas? ¿Qué pregunta? Tengo que ir a ayudar a Shiro. ¿Vas a desperdiciar el esfuerzo que hizo Shiro? Lo que debemos hacer ahora es llegar hasta el maestro. Yo creo que Shiro está bien. ¡Que más no que saque la flecha del pecho a Tena y confiar en Shiro! Debes resistir y ser fuerte, Seiya. No podemos defraudarlo ahora. ¿Me entiendes? ¿Te lo dice un tío que pareció como esponja? Debemos confiar en él. ¡Vean ahí! ¡Hay una luz! ¡Una luz! ¿La salida? ¡Vamos! ¡Debe ser una salida! ¿Qué es esto? Es como un pantano muy brillante. ¡Puede ser un truco! Como aguas termales, ¿no? Podemos detenernos en este lugar, así que caminemos con cuidado. ¡Correcto! ¡No hay problema! ¡Continuemos! ¡Ve! 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 Pero ¿cómo puse eso? ¡Es como un pasadizo lleno de trampa hasta casa de Sagitario! ¿En dónde nos encontraremos? Probablemente es el subterráneo de Sagitario Parece una cueva de Cariza Sí Tengan mucho cuidado Puede ser peligroso Un enemigo ¿Ah? Sean, se mueve tu cadena ¿Ah, pero qué está pasando? ¿Cadena circular? ¿Hay un enemigo aquí? ¿Eh? ¿Quién será el caballero de Sagitario? No hay Un enemigo, dices Debe estar por allá Cadena nebulán No lograste, Sean Buen trabajo, amigos ¿Para qué decir nada? Seiya, Sean, salgan de aquí Yo me encargaré de esto Vamos, salgan Por ahí Yuga Pueden pasar por esa cueva Tío, Gio y Shiryu son los que siempre se sacrifican Sean también debe en cuanto perecer ya nunca Apresúrense Apresúrense Salven a Atena No podemos dejarte aquí, Gio y Oga Estamos esperándote No podemos dejarte aquí, Gio y Oga Mientras se va nadando, ¿sabe? El agua es lo Es que el agua es lo de Hyoga Lo pongo un gelantero o algo ¡Folvo de diamante! ¡Hala, arreglao! ¿Qué? ¡Qué mucha presión! ¿Qué sucede? Tenemos que ir uno detrás del otro Creímos que podríamos llegar a Sagitario fácilmente ¡Hala! ¿Qué es esto? ¿Cómo podremos llegar hasta el otro lado? ¡Déjame esto! ¿Qué es Hyoga? ¡Congélase! ¡Ese es un puente de hielo! ¡Oh, mira la cadena también! ¿Estás lista, Seiya? Pero se tiene pinta que se puede romper, eh Lo que decía ¡Seiya, salta! ¡Seiya, salta! ¡Los dos caeremos si no lo haces! ¡Debes saltar desde aquí, Seiya! ¡Nunca! ¡Cuando yo salte, tú estarás conmigo! ¡Seiya! ¡La cadena no aguantará! ¡No viviremos juntos entonces! ¡Seiya! ¡Seiya! ¡Salta, Seiya! ¡Seiya! 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 ¡Ya no queda tiempo, eh! ¿Yилro? ¡No ha llegado ningún...! ¿Tanto sacrificio para...? Ya hemos llegado tan lejos. No puedo detenerme aquí. Shio, Yoga, Shon. No serán en vano sus esfuerzos. Tío, la marca de Seiya es caerse por acantilados. Es que siempre está cayendo o escalando acantilados. ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! Qué ansiedad me da siquiera, tío. ¿Cómo que lo siento, puta escala, tío? Que se han sacrificado todos por ti. No te puedes rendir. ¡Claro no puedo más! Lo siento, no. Elevas tu cosmos. ¿La armadura? ¿O es como Cosmos? Será de Atena, ¿no? ¿Qué es esto que siento? Es tan cálido Siento como Como que me llena de paz Me está regresando mi fuerza Debo salvar a Atena ¡Debo salvarla ahora! Siento el dragón, Shiro Salvaré a Atena ¡Soy el dragón, Shiro! Haré mi mejor esfuerzo ¿Puedo oír alguien llamándome? ¿Por Atena? Ahí voy también No seré derrotado ¡Oh, la armadura dorada de Sagitario! ¿Qué? He regresado al mismo lugar ¿Qué? ¿Estás bien? ¡Sella! Llegué aquí gracias a la armadura dorada de Sagitario ¿La armadura? Otra vez, Llegué aquí gracias a la armadura dorada de Sagitario ¡Otra vez, Llegué! Dime que es así en la salida ¡Llegué aquí! ¡Llegué aquí! ¡Llegué aquí! ¡Llegué aquí! Sí, lo es El testamento de Ayoros La armadura dorada de Sagitario Quería que viéramos el testamento escrito en la pared Por eso fue que Ayoros Fue un gran nombre Lo leeré A los caballeros que han venido aquí A los caballeros que han venido aquí Encomendaré a Atena a su cuidado Encomendaré a Atena a su cuidado A los caballeros les encomiendo cuidar a Atena Por eso el título que les encomiendo a Atena ¿Qué les iba a imaginar? No puede ser No sé por qué estoy llorando Que eran caballeros que era Ayoros seguro ¿Qué es este sentimiento? Me está cicatrizando el corazón Y me hace revivir Ayoros ha estado esperando Que nosotros vinieramos desde hace tanto tiempo Sin saber que tal vez no pudiéramos venir Nadie puede decirlo si nunca nadie visita a Sagitario El mensaje de Ayoros Su ardiente deseo está en pocas palabras Debió haber tenido ansiedad Sobre la clase de hombres a los que les llegaría el mensaje A Atena era tan pequeña He oído de mi maestro Acerca de encomendar el niño de alguien a otro Después de su muerte es un proverbio Encomendar a un niño Eso significa que un hombre Al que puedes encomendar tu niño después que mueres Es un verdadero hombre Entonces Ayoros quiere que nosotros seamos esos hombres Él nos encomendó a la persona que más le importa Nos reconoció como hombres verdaderos Y no podemos fallarle Lo que sufrimos fue solamente una prueba Para ver si éramos capaces de encontrar este testamento Esa es la salida Madre mía Están hechos polvo Mira de hecho Shiri y Shiri no tanto Pero Seiya y Hyuga están hechos polvo Que lo es El pantalón tío Me recuerda un poco a la ropa de Vegeta A los caballeros que han venido aquí Les encomendaré Atena a su cuidado Ayoros Ahora que estamos aquí los cuatro juramos proteger Atena Ese supongo que será el de Ayoros Sagitario Muy bonito este capítulo Sobre todo el final muy emotivo Ayoros me hubiese gustado que estuviese vivo De hecho No se supone el cuerpo Hay alguna posibilidad de que siga vivo No lo saben Yo creo que está muerto porque lo dijo el abuelo de Sabor y tal Pero podría haber alguna posibilidad Es que sería Sería muy top Es que Ayoros tiene punta de ser muy 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 guay Es un personajazo Bueno Muy buen capítulo la verdad Yo diría Yo diría tranquilito Porque me ha gustado Pero diría tranquilito Comparado en el sentido de que no ha habido peleas En plan este capítulo y tal Pero no ha sido bastante O sea Ha habido momentos de emociones Que están sacrificando uno tras otro Buen capítulo Bueno chavales Muchas gracias por haber llegado hasta aquí Si ha gustado el vídeo dale like Suscríbete Y nos vemos en el próximo capítulo De Sansei ya Chao Y nos vemos en el próximo capítulo